Bien, entonces hoy vamos a empezar primero resolviendo el ejercicio 1.4, porque tiene un par de cosas que me parece interesante revisar. El ejercicio 1.4 del libro de Grimaldi es... Ahorita debería estarse viendo el PDF del libro, ¿correcto? ¿O se sigue viendo la pizarra? El libro. Ok, entonces aquí quiero revisar este ejercicio 4, que dice que un consejo directivo de una empresa farmacéutica, se tienen 10 miembros, y pues se va a elegir una junta directiva básicamente. Se va a elegir él en una junta directiva conformada por presidente, vicepresidente, secretario y tesorio. Entonces, el inciso A pregunta simplemente, pues, ¿de cuánta forma se puede hacer? Así libremente, sin más. Entonces, vamos a hacer eso luego ahorita. Entonces, el inciso A. Serían... ...cuántas juntas directivas... ...sin restricción. ...y para eso... ...y pues, básicamente hay cuatro puestos. Ante-presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Presidente... ...vicepresidente... ...secretario y tesorero. Bien, entonces, básicamente esos son los cuatro puestos que tenemos, que sería una... ...básicamente la forma de dividir el procedimiento de seleccionar una junta directiva. Y a ver, primero hay que elegir un presidente, un vicepresidente, secretario y tesorero, aunque realmente el orden en que lo vayamos escogiendo no importa. Entonces, es decir, claramente el orden de la... de la... de cómo quieren sí importa, pero si escogimos primero el presidente o el secretario, eso no es tan relevante. Ok, entonces, hay diez miembros en la junta, diez miembros para ser escogidos. Entonces, para escoger el presidente, si no hemos escogido ninguno de los otros cargos, tenemos un total de diez posibilidades. Este es rápido. Una vez escogido el presidente, tendríamos nueve posibilidades para el vicepresidente. Y luego, después de esos dos, para el secretario quedarían ocho posibilidades, sí, para tesorero, siguiendo ese orden, tendríamos siete. Esto nos dejaría un total de, si no me equivoco, son... Cinco mil cuarenta. Entonces, este era sencillo. Este era aplicar directamente la regla de producto en este caso. Ok. Ahora, el inciso B nos añade la... el extra de que van a ver... hay tres doctores. Tres de los diez miembros son doctores. Y se hace la misma pregunta, pero se divide en dos incisos. El inciso 1, ahorita lo vamos a leer, para hecho son tres. El inciso 2 y el inciso 3, por acá. Entonces, vamos a leer el problema otra vez. Entonces, dice que tres miembros del consejo de directores son médicos. Entonces, ¿cuántas listas podemos hacer? Sí, en el primer caso del inciso B, un médico es nominado a la presidencia. Es decir, que en el presidente va a haber sí o sí un médico. En el inciso 2, tenemos exactamente un médico en la lista. Eso quiere decir que no importa realmente dónde quede en el inciso B, puede ser cualquiera... En el inciso 2, puede ser cualquiera de los cuatro puestos, pero tiene que haber exactamente uno. Y el inciso, el numeral 3, dice que al menos haya uno. Es decir, que pueden haber uno, dos o los tres. Entonces, vamos a estudiar cómo resolver cada uno de estos casos. Todos tienen algo interesante. El primero es sencillo de analizar y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, regresamos a la pizarra. Sí. Bueno, en este numeral 1, tenemos siempre los mismos puestos. Presidente. Secretario. Perdón, vicepresidente. Secretario. Y tesorero. Muy bien. El numeral 1 nos pide que el presidente sea un doctor sí o sí. Y pues solamente tres son doctores, así que para presidente hay tres. Y de ahí no me dice nada más de los otros puestos. En los otros puestos puede ir cualquiera de las, cualquiera del resto de personas. Y tampoco dice que no puedo repetir los médicos. Así que lo único que he hecho es que para el presidente escogí tres personas. Una entre tres personas. Y eso es una entre tres personas que son doctores. Y para los otros puestos simplemente disponemos de los otros nueve. Los otros nueve que no fueron elegidos para presidente pueden ser perfectamente vicepresidentes. Una vez escogido estos dos, tendríamos ocho posibilidades para el secretario y siete para, siete para el tesorero. Entonces utilizamos la regla del producto acá y nos deja, esto sería igual a, que lo tengo yo ahí calculado más rápido, son 1.512. Entonces en este caso pues son 1.512. Simplemente especificando más quién puede ser presidente. Llegué en el numeral 2, lo que me pide es que haya exactamente uno. Y para este numeral 2, lo que vamos a hacer es un poquito diferente. Es un poquito, voy a hacer primero las casillas y luego voy diciéndolo además. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un poquito diferente porque lo primero que vamos a hacer, bueno, básicamente la tarea que tenemos es, tenemos que formar una junta directiva en la que uno de los puestos va a estar ocupado por un médico. Y a partir de ahí, los demás los completo con los que no son médicos. Entonces ven que aquí la forma en la que vamos a vivir nuestro trabajo es un poquito diferente. Vamos a... Lo primero que vamos a hacer es elegir... Y bueno, tenemos cuatro opciones para el cargo del médico, así que vamos a elegir uno de los cuatro cargos. Entonces, eso va a ser nuestra primera selección, elegir el cargo del doctor. Para eso nosotros tenemos... ...cuatro posibilidades. Ahora, luego de elegir el cargo, nosotros vamos a elegir el doctor que va a ocupar ese cargo. Entonces, aquí de segundo pondríamos el doctor. Entonces, y para elegir el doctor tenemos cualquiera de los tres. Entonces, aquí ya está, pues, ya está colocado un puesto. Quiere decir que ven que en lugar de ser los presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, lo que hicimos fue, pues, primero ubicar al doctor. Y ahora vamos a ubicar a los otros tres. ¿Y dónde los voy a ubicar? ¿Y qué puesto tienen? Pues, no sé, no sabemos realmente qué puesto están ostentando. Lo único que sabemos es que son tres personas que queremos seleccionar de las siete que quedaron. Entonces, vamos a ver, aquí le puedo poner puesto uno. O sea, no hace falta que le ponga un nombre, simplemente le pongo puesto uno. Le puedo poner puesto dos. Y puesto tres. Entonces, eso para no decir, ah, el que escogí fue necesariamente presidente o fue necesariamente secretario, simplemente escogimos el cargo del doctor y el doctor que va a ostentar ese cargo. Y ahora vamos a ver cómo quedan los otros tres. Entonces, si Giovanni levantó la mano, diga. Lick, una consulta. ¿No serían cuatro puestos? Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Sí, por eso aquí en la primera selección, aquí los cuatro. Ah. Ese es el cargo que va a ostentar el doctor, cualquiera de estos cuatro. Y los tres son de los tres doctores que hay. Sí. Ok, gracias, Lick. De acuerdo. Entonces, ya una vez hecho esto, para el primer puesto de lo que sobró, yo tengo siete personas que lo puedo ocupar. Siete porque ya los doctores no puede haber porque tiene que haber exactamente uno. Entonces, para el segundo puesto van a quedar seis. Y para el tercero van a quedar cinco. Dos mil quinientos veinte. Dos mil quinientos veinte. Y ahí está. Entonces, vean que aquí no nos encasillamos exactamente a lo que está planteado en el ejercicio, sino que nosotros dividimos a nuestra conveniencia para facilitar el cálculo, las etapas del procedimiento, del proceso. Entonces, en los primeros, elegimos en nuestras etapas, pues, en elegir presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y aquí, lo que hicimos fue un poquito diferente. Nuestra primera etapa fue elegir el cargo que va a ocupar el doctor, y luego elegir el doctor que va a ocupar ese cargo que elegimos. Y luego ubicamos a los demás. Y listo. Ahora, en el tercero me dice que haya por lo menos un doctor, que pueda haber uno, dos o tres. Entonces, aquí tenemos dos formas de hacerlo. La primera es tomar el caso en el que haya exactamente uno, luego tomar el caso en el que haya exactamente dos, luego tomar el caso en el que haya exactamente tres, y como son casos, pues, yo lo que puedo hacer es sumarlos. Entonces, esa es una opción, y si gustan la podemos intentar, pero de lo que les voy a, la forma en la que quiero hacerlo, es la más sencilla de todas. Esa forma es, pues, utilizando algo que vamos a especificar más adelante, pero es como una especie de complemento, y ahorita lo explico más detalladamente. En esencia, uno tiene cuatro casos para este problema, para este numeral tres, solo que uno se está descartando. O sea, que en general uno tiene cuatro casos. O sea, las posibilidades eran que haya tres doctores, que hayan dos doctores, que haya un doctor en la junta directiva, o que no haya ninguno. Esas son las posibilidades en total. Es decir, de estas 5.040 que están acá, si tres son doctores, pues, aquí están contempladas todas esas cuatro opciones, o cuatro casos que les digo. Que hayan tres, dos, uno, o ningún doctor. Y en el numeral tres del inciso B, me están pidiendo los casos menos que haya, que haya un doctor, que hayan dos, o que hayan tres. Entonces, básicamente, si aquí ya los tengo todos, y me están pidiendo de uno, dos y tres, entonces yo solo tendría que restarle los casos en los que no hay ningún doctor, ¿verdad? Tiene lógica. Si aquí están todos los casos, y yo le resto el que no quiero, pues me quedo con los que me está pidiendo el problema. Entonces, siguiendo esa lógica, yo lo único que tendría que hacer es 5.040 menos, si es el caso donde ninguno sale doctor. Entonces, caso, ningún doctor es elegido. Para ese caso, pues, lo que tendríamos que hacer es algo muy parecido al inciso A, elegir las personas que van en los cuatro cargos. sería el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Pero, lo que vamos a hacer aquí es que la selección no vamos a considerar ninguno de los tres doctores, porque al final queremos que ninguno sea elegido. Entonces, en lugar de disponer de 10 personas, para este caso, yo solo dispongo de 7. Entonces, habrían 7 para presidente, 6 para vicepresidente, 5 para secretario y 4 para tesorero. Lo que nos deja un total de... 8.040. 4.040. Ok. Entonces, estos son los casos, todos los casos totales que hay aquí en este 5.040. 840 son los que no quiero para el caso 3. Entonces, caso que haya al menos un doctor, lo haríamos de la siguiente forma. Vamos a ver. 5.040 menos 840. 4.200. 4.200. Correcto. Ahí está. Este... Este sería nuestra respuesta. Y pues, esto tiene bastante sentido. Pues... Por lo que les decía, si aquí están todos los casos y le quito el que no quiero, tengo este otro caso. Y esto es una técnica que a veces se suele utilizar en combinatoria. No sé si la vamos a alcanzar a ver acá. Creo que no, pero en combinatoria un poquito más avanzada. Incluso le puede servir a los que le toqué algún ejercicio de combinatorio. Es que aquí realmente hicimos un conteo dos veces. O sea, un conteo de dos maneras distintas, mejor dicho. Un conteo es sin restricción alguna. Como está acá. Y el otro conteo es dividiéndolo en casos. Al final estamos contando lo mismo. Pero aquí al dividirlo en estos dos casos, el caso de ningún doctor y el caso que haya al menos un doctor, estamos contando lo mismo que cuántas juntas directivas hay sin restricción. Lo que nos beneficia aquí es que como estamos contando lo mismo y yo solamente quiero el segundo caso, pues yo puedo restar el primero que es más fácil de calcular. Pero bueno, entonces tengan en mente esa herramienta de restar lo que uno no quiere de la cantidad total de casos cuando no hay restricción. Entonces, esta herramienta de aquí la queríamos. Quieres que la trabajáramos y que la viéramos para tenerla como herramienta futura. Entonces, quiero corroborar una cosita. Y bueno, creo que alguien me había pedido al principio que hiciera el 1.6, ¿verdad? El 1.6. Y bueno, vamos a ver. Entonces, listo. Aquí está. Vamos a hacer el 1.6. 1.6. 1.6. Este lo que nos dice es que, lo vamos a ver. Pero, vamos a ver, necesito que corroboremos algo porque me pide, según estoy revisando, me pide el inciso C del 1.6, pero el 6 solo tiene dos incisos. Entonces, no sé si, no sé si era el B o era otro. No, aquí está el inciso, el deciso 6. Vamos a hacer los dos incisos en el A y el B para corroborar. Dice que, con el fin de juntar fondos para una alberca municipal, la Cámara de Comercio de cierta ciudad patrocina una carrera. Cada participante paga una cuota de 5 dólares y tiene la probabilidad de ganar uno de los trofeos de distinto tamaño que se le entregarán a los primeros ocho corredores que lleguen a la mesa. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que van a haber ocho posiciones que nos interesa destacar. En fin, el inciso A dice que si hay 30 personas que entran en la carrera, ¿de cuántas formas es posible entregar los trofeos? Este lo podemos hacer tranquilamente. Vamos a ver. voy a tener pendiente conseguir un lápiz o algo para hacer esto para temas rápidos cuando hayan ejercicios. Bien. Vamos a ver. Entonces, más o menos la cuestión está así. se van a entregar premios para los primeros ocho lugares. Y en el inciso A dice que tenemos 30 personas. Entonces, aquí la idea, pues, no es tanto calcularla, pero sí la vamos a escribir. Es que sea en el primer lugar 30, en el segundo 29, en el tercero habrían 28 posibilidades. Siguiente, la misma idea que ya íbamos discutiendo. Y así hasta llegar a la octava posición. 5, 24, y 23. La multiplicación de todo esto. Aquí se pide multiplicación, más o menos. Me da 2.35 por 10 a la onza. y eso sería bueno, por eso digo que en este caso no vale la pena tanto hacer la multiplicación porque eso ya va dando casi a casi a los billones. Entonces, ok, vamos a tomar en cuenta su sugerencia artista. Bien. Entonces, básicamente este sería el inciso A. El inciso B ese es un poquito más interesante porque veamos lo que nos dice. El inciso B dice que si Roberta y Clara son dos participantes de la carrera, ¿de cuánta forma se pueden otorgar los trofeos de modo que ellas queden entre los primeros tres lugares? O sea que y bueno, lo de Roberta y Clara son simplemente para que son dos participantes destacados y queríamos que queden entre los primeros tres lugares. Entonces, piensen que vamos a hacer una idea muy parecida a la que hicimos en el 4. Vamos a hacer una idea muy parecida a la que hicimos en el 1.4. Entonces, y Roberta y Clara van a quedar en uno de los primeros tres lugares. Entonces, firmalo bien. Voy a ponerlo algo así. Un momento. Voy a poner Roberta, Clara y A de alguien más. Esa puede ser una combinación para los primeros tres lugares. Roberta, Clara y alguien más. Otra posible combinación es Roberta y alguien más, Clara. Otra posible combinación sería alguien más, Roberta y Clara. Y así podemos ver todas las posibilidades. El asunto está en que mínimo, nosotros ocupamos, o sea, básicamente lo que podemos hacer para resolver este problema es primero elegir en qué posición no van a quedar Roberta y Clara. Aunque puede ser tercero, segundo o primero, aquí donde puse la A de alguien más. Entonces, vamos a dividirlo de esa manera. en nuestra primera etapa, la primera etapa que vamos a poner es elegir posición de o en la que vamos a elegir la posición en la que no van a quedar Roberta y Clara. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos nosotros elegir en qué posición no van a quedar? Pues, si son dos personas y hay tres posiciones, simplemente la posición en la que no van a quedar se puede elegir de tres maneras. Ok. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, ya sabemos que hay tres posiciones en las que no van a quedar. Luego, lo que nosotros tenemos que decidir es quién queda primero de las dos. Entonces, aquí vamos a decidir o vamos a ver quién queda primero. no primero de primer lugar, sino primero de quién queda delante de la otra. Entonces, aquí tenemos dos opciones, porque puede quedar de primero o Roberta o puede quedar primero carros. Entonces, si carros es el nombre. Claro, eso. Entonces, ahí tendríamos. Ya de esta manera tendríamos decidido prácticamente lo, el, cómo van a quedar ellas dos. Ahora, ¿qué faltaría? Elegir la persona de los otros veintiocho que va a quedar aquí en el primer lugar. Bueno, no en el primer lugar, sino que el acompañante de ellas, la tercera persona. Entonces, siguiendo esa idea, vamos a decir que aquí sería elegir ese alguien. Entonces, ese alguien que mencionamos acá abajo, vamos a ver de cuántas de ellas lo podemos elegir. Pues, hay en total 30 competidores. Son 18. Y esto y ahora lo que nos resta es otorgar o ver de cuánta forma podemos nosotros dar el resto de los premios. así el cuarto quinto sexto séptimo y el octavo. Cuarto quinto sexto séptimo y el octavo y el octavo. Y pues, ya en las primeras tres posiciones ya los tenemos decididos. Entonces, para la cuarta posición nos quedan 27 personas. Para la quinta 26, 25, el sexto, el séptimo 24 y el octavo y el octavo y el octavo Y pues, la multiplicación de todo eso quedaría la respuesta. Debería de quedar igual un número grande, pero no sé si vale la pena calcular. Sí, díganme. Ok, entonces, usted está diciendo que en la primera posición en la que no quedarán hay tres posibles combinaciones. Correcto. En la segunda es quién queda primero, pero de las dos personas que no van a ganar ninguna de las posiciones o cómo. Esto de quién queda primero es decidir quién va a quedar primero de quién, si Roberto o Clara. Ah, y después elige ese alguien. Sí, el alguien de esos tres que mencionamos acá. Ah, bueno, gracias. Listo. Casi no vale la pena calcular todo ese número, daba 1,627 millones. El caso es que, bueno, así lo haríamos. Entonces, de nuevo, la de aquí la moraleja, por decirlo así, es que nosotros podemos decidir exactamente cómo dividir nuestro procedimiento. Algunas veces lo más sencillo es lo que sirve, como en el caso de las 30 personas, así sin más, pero cuando ya se empiece a complicar, pues probablemente podemos utilizarlo o podemos hacerlo de diferente manera. y esta no es la única forma de hacer este problema, de hecho alguien, cualquiera de ustedes podría pensar en una forma diferente y podría ser válida también. Simplemente esa fue la que se me ocurrió ahorita que lo preguntaron. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de este 1.6. y que al final vamos a entregar todos esos ejercicios. No, eso yo les había comentado ayer de que no eran necesariamente de tarea, o sea, solamente eran para que estuvieran practicando y porque al final salen ideas interesantes como este. Entonces, esas ideas ya les pueden ir sirviendo para más adelante, eran más que todo para práctica. Cuando ya les deje yo la tarea y les voy a decir quiero este ejercicio, este y este. No van a ser todos. Ok, gracias. Bueno, vamos a revisar algo de manera un poco rápida ahorita que ya se fue la casi y vamos a ver. Si se cierra la reunión nos volvemos a unir con el mismo enlace. Sí, sí. Siempre va a ser el mismo enlace cuando volvamos a repetirla en el día o cuando sean diez diferentes siempre va a ser el mismo enlace. Y pues, quería introducir más o menos la parte de permutaciones con este ejemplo. Tenemos un grupo de diez estudiantes y vamos a escoger cinco y los vamos a sentar en una fila para una foto. y preguntamos que de cuántas maneras podemos colocarlas. Este ejercicio se puede resolver bastante sencillo siguiendo la idea que vamos desarrollando. Básicamente van a sentarlos en fila para una foto. Entonces, nosotros disponemos como de cinco asientos o si no quieren llamarlo asientos por lo menos posiciones porque cuando se tome la foto alguno tiene que estar más a la izquierda otro más a la derecha y así. Entonces, para el que esté más a la izquierda hay diez posiciones para el segundo nueve para el tercero ocho para el siguiente siete y para el quinto seis. Entonces, aquí lo hice bastante rápido pero en esencia es para que nosotros viéramos ¿y cómo lo vamos a calcular? Es esta multiplicación. Entonces, bueno, ahorita se va a cerrar la reunión entonces volvemos a entrar.